Hola amigas, estamos iniciando nuestra dieta keto y voy a preparar mi desayuno. Son dos huevos allí, le puse sal Himalaya, de esa de la Pink, y le vamos a agregar un poquito de cilantro y cebolla y un poquito de pimienta. Eso es todo. Y batimos. Aquí en la sartén agregué dos cucharaditas de aceite de coco para freír nuestro huevito. Ok, aquí están. Son dos huevos, cebolla, cilantro, sal Himalaya y pimienta. Ok, vamos a freír nuestro huevito. Ahí está. Y ya está casi listo para voltearse. Se le va a agregar queso mozzarella a modo de hacer así como tipo una quesadilla, ok? Me deje un poquito un poquito para que la vaya haciendo con la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!